Esta es una persona que al parecer tenía problemas médicos de salud que los familiares manifiestan que esta persona en varias ocasiones había intentado quitarse la vida aparece dentro de una pileta con el agua tapándole la cara y por ahora los miembros de la SIGIN están estableciendo las causas de esta situación que se está presentando en el barrio Galán Bueno, como les repito, las unidades de la SIGIN ya están en la casa donde se presentó la novedad se están estableciendo los posibles móviles pero, como les repito, están en el lugar donde fue ubicada en una pileta, en el interior con el agua tapándole su cara posiblemente un ahogamiento